Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a la hora laboral. Tema de hoy, cannabis medicinal en el empleo, por la licenciada Nani Marchand Sánchez. Saludos, el tema de hoy será el cannabis medicinal en el empleo y vamos a estar conversando con la licenciada Nani Marchand Sánchez, socia capital del bufete Ferraioli. Saludos, ¿cómo estás? Hola, gracias, estoy muy bien, contenta de estar aquí. Qué bueno, contenta de tenerte. Este es el tema, ¿verdad? Porque no podemos dejar de educar a nuestra comunidad jurídica sobre el tema del cannabis medicinal en el empleo. Pues por ahí quería comenzar, Nani, danos una panorámica, ¿verdad? De la cantidad de pacientes con licencia y que trabajan. Sí, pues mira, con relación a eso te comparto que anoche revisé las estadísticas y la base de pacientes del cannabis medicinal continúa en descenso. De igual manera, el número de médicos que se han certificado comparado o recertificado comparado con esta misma fecha del año pasado también va en descenso. El cúmulo o la mayor cantidad de personas en términos de género y edad que son pacientes del cannabis medicinal son entre las edades de 22, 23 años y 40. Ahí es donde está el grueso de los pacientes y son hombres en su mayoría. Así que atando esa estadística con el empleo, vemos que el perfil del paciente del cannabis medicinal es en su mayoría un hombre en la edad de 22, 23 a 40 años, que eso transportado al mundo del empleo quiere decir un hombre en plena edad productiva, ¿verdad? En pleno desarrollo profesional. Pero, ¿y a qué tú crees que se debe entonces esta baja en la cantidad de pacientes y de médicos certificados o recertificados? Sí, bueno, mi opinión, ¿verdad? Es la mía, es personal, es que hemos fallado en el tema de la educación. Yo creo que nos queda mucho por hablar y mucho que enseñar con relación al cannabis en términos generales y su uso en el empleo o sus repercusiones en el empleo. Porque sé que vamos a hablar de esto ahorita, pero hay derechos y responsabilidades tanto del patrono como del empleado. Entonces tenemos que educar a la gente sobre eso. Pero, Nani, ¿el gobierno tendría alguna responsabilidad, verdad, como política pública del uso del cannabis también de educar, ¿verdad?, masivamente, te pregunto? Bueno, yo entiendo que sí, ¿verdad? Yo entiendo que si la legalización del cannabis medicinal en el empleo es parte de la política pública de Borinquen, de nuestra isla, pues claro que deberíamos hacer esfuerzos de educación para que nuestra comunidad en términos generales conozca de qué trata esto dentro del contexto del empleo. Y precisamente ya entrando en el tema del empleo, ¿cuál es ese estado de derecho, verdad, que regula ese uso del cannabis medicinal en el ámbito laboral? Sí, pues te cuento. Primero me parece importante aclarar, para aquellos que todavía no lo tengan claro, que en Puerto Rico solamente se permite el uso del cannabis dentro del contexto medicinal. No se permite en ninguna de sus variantes dentro del contexto recreacional. Correcto. Y para usted poder utilizar el cannabis dentro del concepto medicinal, que es el único que está permitido en Puerto Rico, usted tiene que tener una licencia expedida por el Departamento de Salud. ¿Ok? Así que eso es lo primero que yo me parece que es importante que la comunidad que nos esté escuchando sepa. Y entonces, en términos del estado de derecho que lo regula en el empleo, el empleado tiene que presentar esta licencia, ¿cómo se trabaja este asunto de tener un empleado, verdad, o varios, que usan y que están licenciados con el cannabis medicinal durante horas laborables? ¿Cómo se maneja esto? Ok, pues va muy bien. Esa era la pregunta de base que me acababa de hacer. El ser paciente de cannabis medicinal es una categoría protegida en el contexto del empleo. ¿Eso qué quiere decir en palabras sencillas? Eso lo que quiere decir es que el patrono no puede tomar una medida adversa en contra mía empleado por la única razón de yo ser paciente del cannabis medicinal. ¿Ok? Así que ese es el concepto general. Si usted es paciente del cannabis medicinal y usted trabaja en una empresa donde hacen pruebas de dopaje, preempleo o durante el empleo, usted está en una categoría protegida. Claro, la categoría protegida no es absoluta. ¿Ok? Tiene ciertas excepciones. Y la categoría protegida, valga la redundancia, te protege del discrimen, por ejemplo. Te protege de que toman medidas adversas en contra tuyas, ya sea en el reclutamiento, en ascensos, en bonificaciones. Que te cambien de área de trabajo. Que te cambien de área por el mero hecho de tú ser paciente del cannabis medicinal. Pero importante es que hay excepciones. La protección no es absoluta. Así que vamos a ver algunas de las excepciones que me parece importante, ¿verdad? No quiero que la gente vaya por ahí pensando que es un manto protector. ¿Y las probabilidades que tiene este empleado licenciado con cannabis? Exacto. Pues mira, la primera excepción es si el permitir que un empleado utilice cannabis medicinal pone en riesgo una licencia, un programa, un permiso que el patrón no tenga en virtud de una ley, un reglamento federal. Porque sabemos que a nivel federal el cannabis continúa siendo una droga tipo 1, que es una droga que es ilegal, ¿verdad? No se le reconocen ninguna propiedades médicas. Así que esa es la primera excepción. Si el patrón no permite irle a usted que usted utilice cannabis medicinal pone en riesgo la operación del patrón. Bueno, pues ahí usted no tendría la protección. Segunda excepción. Si usted utiliza el cannabis medicinal en el empleo sin autorización por escrito, ¿ok? Usted no puede utilizar el cannabis medicinal en el empleo. Lo dice la ley. Ni en la hora de break. Ni en la hora de break. Si el break, si la hora del break es en mi coffee shop o en mi pantry o en mi cafetería, en mis facilidades, tú no puedes utilizar el cannabis medicinal a menos que yo te dé autorización por escrito. Y la tercera excepción de la protección que tienen los pacientes del cannabis medicinal en el empleo sería si el empleado, uno, tiene lo que le llamamos deterioro ocupacional. Eso quiere decir que la persona se presenta al trabajo de una manera no adecuada, no segura y se ve imposibilitado de llevar a cabo las funciones esenciales de su puesto. Claro. Eso, como decimos, se cae de la mata. Se cae de la mata. Tampoco puede llegar demasiado oído, demasiado. Es que, mira, Amber. Como con cualquier otra droga o medicina. Gracias. Es que es lo mismo. Claro. O sea, lo que pasa es que cuando. Uno no puede ir a atender a un público. Ni con una botella de vino encima tampoco, porque no vas a poder llevar a cabo las funciones esenciales de tu puesto. Lo que pasa es que, como todavía nos choca así un poco la palabra cannabis, pero es exactamente el mismo test que con pharma o con alcohol. Usted no se puede presentar al trabajo con disfuncionalidad. Nani, vamos a hablar entonces de las responsabilidades de ambos lados, del patrono y de los empleados con licencia de cannabis, porque siempre se habla de los derechos que tienen. Pero, ¿qué responsabilidades, tú me puedes destacar, que tienen los patronos con este tema del cannabis medicinal y luego con los empleados, las responsabilidades de ellos? Pues yo te agradezco mucho esa pregunta, porque siempre me preguntan de un lado a una más, ¿verdad? Y yo creo que esto es una ecuación, ¿verdad? Y necesitamos que tanto los pacientes como los patronos entiendan sus responsabilidades también. Te hablo de las responsabilidades del empleado. El empleado tiene una obligación de mantener a su médico informado de cómo le está sentando el medicamento, si se siente bien, si está demasiado dormido, si está demasiado activo. Debe de llevarle a la inscripción de funciones al médico que le va a certificar como paciente, porque si el médico no sabe lo que usted hace, el médico tiene que entender cuáles son las funciones esenciales de tu puesto para saber si tú cualificas o no para utilizar el cannabis medicinal. Tus horarios. Tus horarios y tu estilo de vida. Por ejemplo, asumamos que mi mamá y yo somos pacientes del cannabis medicinal, asumamos que tenemos la misma condición de salud. A mí no me pueden dar lo mismo que le dan a mi mamá. Que ya estás retirada y tú trabajas. Que está retirada, que puede estar tú el día en su casa, tranquilita, viendo televisión, tomando café. Yo tengo que estar alerta, enfocada y productiva. Así que misma enfermedad, pero distinto estilo de vida. Así que esa es una de las responsabilidades más importantes. El paciente tiene que tener un proceso interactivo con su médico. Y también con el patrono. Responsabilidades del empleado con el patrono o de informar. Te pregunto yo, ¿qué responsabilidades tiene? ¿O en el ámbito del empleo? El paciente de cannabis medicinal no tiene la obligación de divulgar que es paciente del cannabis medicinal. Perfecto. Eso es como si tú llegaras aquí por la mañana y le dijeras a tu jefa, mira, para que sepas que ayer me tomé un clonopin porque me sentía bien ansiosa, pero nada más para que lo sepas. Usted no haría una cosa como esa, ¿verdad? Pues lo mismo. Usted no tiene la necesidad estatutariamente ni la ley ni el reglamento le imponen al paciente esa obligación. ¿Qué pasa? Que si usted es un paciente responsable y así es como usted debería ser, y usted ocupa una clasificación sensitiva a la seguridad, usted conduce un vehículo de motor, usted se trepa en una guindola para hacer su trabajo, ¿verdad? Usted brega con calor, con químicos. Usted debería responsablemente tener algún tipo de comunicación con su patrono para no poner en riesgo su vida y la vida de terceros. ¿Ok? Pero eso no es una obligación que surja de ni la ley habilitadora, la ley medicinal, ni del reglamento. Así que, desde mi perspectiva, esa es la no obligación, por así ponerlo, que tiene el empleado con el patrono. Patrono con empleado, ¿qué obligación tiene? Bueno, pues tiene la obligación de si el empleado cumple con los criterios para caer en la categoría protegida, pues usted tiene que acomodar la utilización del cannabis medicinal. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y cuáles serían los acomodos? Pues mira, uno tal vez podría ser permitirle que utilice el cannabis medicinal en el empleo, en algunos lugares designados, ¿verdad? Otro posible acomodo sería, si vamos a asumir que la persona ocupa una plaza sensitiva a la seguridad, pues como parte del proceso interactivo, llevar a cabo un traslado, un movimiento lateral. Claro, no me puede impactar, ¿verdad?, los beneficios en el salario del empleado, pero podemos hacer tal vez un cambio lateral. Eso son... Un acomodo razonable. Claro, distintos tipos de acomodos. ¿Acomode al patrono o al que le acomode al empleado? No, ¿cuál de los dos es el que se... Sí, porque siempre se habla del acomodo razonable. Sí. Y entonces los empleados piensan que es lo mejor que me acomode. No, pues están mal orientados los empleados. Pues cuéntanos. El acomodo razonable se determina luego de un proceso interactivo, ¿verdad?, donde se consideran las necesidades del empleado, pero las necesidades del patrono también, ¿ok? Así que no necesariamente el patrono está obligado a escoger el acomodo que a mí... Solicitado. ¿Qué empleado me gustaría? Aparte de que los patronos tienen disponible una justificación para negar los acomodos razonables, que sería el on-do hardship, ¿verdad? Que lo que Amber me está pidiendo que yo le acomode es imposible o me resulta excesivamente oneroso. Eso podría ser una justificación para denegar el acomodo. Nani, los empleados o patronos también que necesiten más orientación sobre cómo manejar situaciones relacionadas al cannabis medicinal en el empleo. ¿Dónde pueden obtener información? Bueno, pues yo diría que se pueden dirigir, ¿verdad?, a la página de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. Y, claro, los patronos que tengan dudas, pues me pueden llamar a mí allí en Ferraioli. O sea, no hay una página per se o una información en la web per se donde los empleados o patronos puedan ir a orientarse. Más allá de la Junta Reglamentadora, yo no conozco de ninguna. Que me abona a lo que comenzamos diciendo, ¿verdad? La falta de educación y de verdadero compromiso que hay con el programa. Visita cursos.microyuris.com para informarte sobre los temas legales que impactan tu profesión. Ahora, los Hot Topics de la semana. Ahora hablemos un poco sobre la licencia especial de emergencia y el dengue. Recientemente, el Departamento de Salud emitió una declaración de emergencia de salud pública por dengue. A manera de repaso, la licencia especial por emergencia aplica a la actual situación que tenemos con el dengue. Sí, aplica. Esta es una licencia especial que está disponible para empleados no exentos. Esos son los empleados que cobran por hora, ¿ok? Que hayan agotado todas sus licencias de enfermedad y todas las demás licencias que tengan disponible, como por ejemplo licencia de vacaciones. Sí, tendrían derecho con paga a cinco días adicionales para atender situaciones de salud por usted tener la condición o la enfermedad por la cual se ha declarado un estado de emergencia. A finales de marzo, el Departamento de Salud declaró un estado de emergencia por 90 días para cubrir el dengue. Así que si usted es empleado hourly, le da dengue o tiene síntomas que se sospecha que son dengue, agotó su licencia de enfermedad, agotó todas las demás licencias disponibles, usted tendría derecho a cinco días adicionales. Esta licencia tuvo problemas en su manejo cuando fue, por ejemplo, la emergencia del COVID, porque las pruebas, ¿verdad? Algunos patronos exigían algunos resultados, entonces pues el resultado da negativo, pero la realidad es que yo me siento de esta manera. En términos del dengue, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto de poder solicitar la licencia y tener derecho a ella? Sí. Bueno, en la época del COVID hubo un poco de confusión con eso, claro, era nuestro, estábamos todos medios perdidos, ¿verdad? Así que, pero ya sabemos cómo manejarla. Bueno, pues con una determinación de su médico de que usted tiene dengue, o yo entiendo que habiendo un estado de emergencia, ¿verdad? Si el empleado manifiesta que tiene los síntomas que se asocian con el dengue, se debería de activar la licencia. La licencia permite, o sea, la licencia se activa cuando hay diagnóstico, pero también cuando hay los síntomas, o sea, presume que la persona tiene la enfermedad. Recuerden que el patrono siempre se reserva el derecho de amonestar o de tomar medidas disciplinarias si entra en conocimiento de que el empleado mal utilizó la licencia. Por ejemplo, fotos y videos en Facebook jangueando. Entonces, faltaste al empleo, pero estabas bailando la macarena por ahí. Ya tú sabes, pero mira, ese tema es otro podcast. Ese tema es otro podcast, pero es un tema muy interesante. Pero es un tema muy interesante. Y pasaba también con lo del COVID. Mira, he visto montones de videos y montones de fotos de gente que supuestamente está grabada, encamada, muriéndose. Ay, pasa, pasa también. ¿Y qué pasa si el patrono toma represalias? Porque sencillamente tiene, digamos, un gerente que no le gusta que cojan este tipo de licencia porque se afecta el negocio o lo que sea y toma represalias. Pero realmente la persona pues sí tenía dengue. O sea, ¿qué puede pasar en esas circunstancias con el patrono? Claro, pues las represalias en Puerto Rico están prohibidas. Las prohibidas las hay 115. Y el patrono pues se pone a una reclamación de daños. Hay una penalidad también por incurrir en actos de represalia. Así que, ¿verdad? Aparte de lo que está prohibido en la ley 115, nuestra propia ley 180 dice que usted no puede tomar medidas adversas en el empleo por uno de sus empleados utilizar las licencias a las cuales tiene derecho. Así que usted no me puede penalizar a mí, su empleado, porque a mí me dio dengue y cogí mis cinco días. Distinto es el caso si activaste la licencia de dengue y resulta que tú no tenías dengue en ahí y yo me enteré que te fuiste para Nueva York. Eso es distinto, ¿verdad? Pero no la invitación es a que ningún patrono tome medidas adversas por la utilización de estas licencias y al igual que los empleados la utilicen responsablemente. Ahora, el consejo legal de la semana. Nani, te voy a preguntar sobre un consejo de la semana, tanto para los patronos como para los empleados, sobre el tema del uso del cannabis medicinal en el ámbito del empleo. ¿Cuáles son esos consejos? Ok, pues vamos a ver. Consejo importante para los empleados. Lleve a cabo su proceso interactivo con su médico. Explíquele a su médico a qué usted se dedica, cuál es su estilo de vida, para que su médico le pueda recomendar no tan solo la dosis que usted necesita, sino el método de consumo de esa dosis que varía muchísimo porque cada método tiene un efecto distinto en el cuerpo. Así que ese es mi consejo para los empleados que utilizan cannabis medicinal. Para los patronos, les aconsejaría que se eduquen sobre el tema. Si usted emplea hombres en la edad de 22, 23, a los 40 años, la noticia que tengo para usted es que el cannabis medicinal usted lo tiene en su plantilla. Con gran probabilidad usted lo tiene en su plantilla. Así que edúquese. Una frase que aprendí gracias a uno de mis hijos, usted tiene que desaprender para aprender. Así que a los patronos les recomiendo que se orienten sobre el tema para que puedan cumplir con la ley, ¿verdad? Y permitirle al paciente que se pueda desarrollar dentro del entorno laboral. Gracias, Nani. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.